Junto con los gremios de la realidad y de la situación que está pasando el país y la provincia, como lo venimos planteando, saber que la decisión del gobernador y del gobierno de la provincia es que todos los docentes estén siempre lo mejor posible. Nosotros seguimos las instrucciones del gobernador que quiere jerarquizar la educación, que los docentes puedan tener las mejores herramientas. Sabemos que a cuatro meses de inicio de gestión es difícil en un contexto, de una situación económica muy complicada, con una inflación que gracias a Dios viene en baja, pero una recaudación que también por situación de la caída de la actividad económica viene en baja. Y por lo tanto, bueno, la expectativa es que podamos nosotros hoy comentarles a los gremios cuál es la situación económico-financiera de este mes de marzo para la provincia de San Juan y obviamente escuchar las propuestas de ellos, los pedidos de ellos, que ya obviamente nosotros en parte los conocemos. Y por otro lado, bueno, temas importantes como el avance que está teniendo la comisión, el grupo de trabajo que se ha formado con los gremios para revisar los decretos que tienen que ver con la organización de la actividad docente, que fue un pedido de los gremios desde la primera reunión y se está trabajando fuerte, eso es importante, para lograr los objetivos que los gremios y el gobernador han planteado. ¿Hay un porcentaje que se ha definido, secretario? No, no, eso lo va a informar el Ministro de Economía en función de, digamos, de cómo viene la recaudación y la inflación, es lo que siempre planteamos al inicio de este año, ir viendo esas dos variables, cuánto recauda la provincia y cuánto es la inflación, para tratar de que podamos dar el máximo de aumento, como lo venimos planteando, dentro de las posibilidades reales que la provincia tiene, porque tenemos que sostener todas las actividades económicas. Así que, bueno, la expectativa es que sigamos trabajando como lo venimos haciendo con los gremios, entendemos que ellos van a seguir siempre luchando por los derechos de los docentes, que todos queremos que tengan lo mejor posible. Pero, bueno, la provincia también tiene otros sectores de la economía y nosotros como gobierno vamos a mantener el equilibrio fiscal y económico para que todas las actividades se puedan realizar en la provincia. ¿En el aumento se seguiría dando en función del valor índice de enero o se plantearía a partir de este 17 que ya se ofreció? No, no, esos son los temas que vamos a ir charlando en esta reunión que seguramente vamos a tener hoy y probablemente tengamos otra a fin de esta semana o principio de la que viene, pero esos son los temas que empezamos a charlar y que trabajamos ahora. Esa es parte de la negociación, porque es allí donde está la clave para saber si es un buen aumento. No, por supuesto. Nosotros, los gremios siempre piden lo que ellos consideran que es lo que hay que pedir, ¿no es cierto?, en términos de inflación, de poder adquisitivo del salario y nosotros lo que la provincia puede poner en función de la recaudación que tiene. Pero, bueno, siempre vamos a tratar de buscar el acuerdo, porque vuelvo a insistir, los docentes que están frente a las aulas, que están con los alumnos, que están trabajando por la educación... ...y por la educación.